No le cantes a mi pueblo Cositas que tú no sientes Cositas que tú no sientes No le cantes a mi pueblo Cositas que tú no sientes Con tu planta muy pesado Se nota de que le mientes Se nota de que le mientes Pero mi pueblo sabrá Que él es un gran embutero Que le canta esa cosa Tan solo por el dinero Para cantar sevillanas Con el sentimiento del pueblo Tenías que haber luchado Y en los venenos del pueblo Tenías que haber amado Sigue cantando si quieres Las mismas cosas que antes Las mismas cosas que antes Sigue cantando si quieres Las mismas cosas que antes Sigue cantando ilusiones Sigue vendiendo este cante Sigue vendiendo este cante Háblale de todas las cosas De las que tú has disfrutado De ferias y de rocío Y caballos bien robados Hablale de la corría Que viste en la maestranza De ferias y de rocío Y caballos bien robados Pero no digas que eso Son las cosas de Sevilla 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 siempre es Sevilla Aunque le cambie de nombre Aunque le cambie de nombre Sevilla siempre es Sevilla Aunque le cambie de nombre Sevilla que voy a encontrarte Por la miseria del pobre Por la miseria del pobre Tesoro por la iglesia Ardines para su centro Sabolas por los suburbios Por Sevilla monumentos Si de verdad te interesa Que acaben las injusticias Como nunca te aseguras Haz de tu mente la guía Para que el pueblo se una Pero si sigues mintiendo Te habremos de comparar Te habremos de comparar Pero si sigues mintiendo Te habremos de comparar Igual que el pájaro pudo Que cría sin anidad Que cría sin anidad Y quieres aprovecharte De la gran necesidad Que estás sufriendo mi pueblo Que le cante la verdad Que estás jugando con fuego Cantando lo que no siente Eso siendo la verdad Baja marcando riqueza Cantando la libertad De la gran necesidad Que le cante la verdad Que te habremos de comparar No se sigues mintiendo De la gran necesidad Pero si sigues mintiendo